Coincidió un torneo con la boda, estuve apurando ahí el calendario a ver si salía, no había manera de que salga el calendario y estuve esperando, oye a ver Marta te vas a casar, total que al final digo bueno voy a jugármela en este fin de semana y aparte que había ahí en ese momento no sé si 8 torneos al año, aunque era difícil que coincidiera Pues decidió, no perdí un torneo y la semana siguiente la boda, o sea no hice lo nada bien, pues hicimos la primera seleccionales en Marbella, pues de la boda, increíble ¡Gracias! ¡Gracias!